Vamos a ver, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? Vamos a empezar el reto Paint con Sosien. Sosien fue el ganador del reto Paint. No sé en qué semana, porque ya ni siquiera me pone la fecha, pero nos pide a Sebas peleando contra Valdac, él siendo Vergil y Valdac Dante. Entonces yo, yo peleando contra Valdac, y yo soy Vergil y Valdac es Dante. Ok, vamos a hacer eso. A ver, ¿cómo peleamos? Sería una pelea estúpida. A ver, Virgil versus Dante. Escribí Sante. ¿Quién es más poderoso, Virgil o Dante? Vamos a copiarnos de este pedazo de arte random. No, este no, este se ve muy... Se ve muy erótico. No, eso no es... No, ¿por qué todos estos artes de Virgil contra Dante están así de que... No sean sugestivos, no sé. Depende de cuál es Dante. No sé qué tiene Capcom, pero bueno, vamos a... Me voy a basar en esta imagen. No, no me quiero basar en esta imagen. ¿Qué es esto? ¿Soul Calibur? Voy a agarrar esta. Esta se ve menos... Como erótica. Hay un problema con la comunidad de Devil May Cry. Tienen... Tienen problemas. Shipping, no. Por favor, no hagan shipping. Por favor, no hagan shipping. El shipping los... Los llevará a partes oscuras. Ok, este... A ver... Yo sería Virgilio. Entonces... Estaría... Así... Y a ver... Aquí estaría el cuello. La peor parte es saber qué es el shipping contra el menor. Sí... De hecho, eso me recuerda a... Me recuerda a Ricitos de Oro. No sé si lo he mencionado aquí. Ricitos de Oro. Esta persona... Persona horrible de mi universidad. Que... Que ahí estaba nada más de... De adorno. O sea, el tipo no trabajaba. No hacía nada. Le decíamos Ricitos de Oro. Porque, pues... Tenía el cabello rizado. Parecía... Parecía Ricitos de Oro. O sea, parecía Shirley Temple. Por el duda. No es que medio mamado. Porque estaba... Este... Hacía Muay Thai y todo eso. Pero bueno, el tipo era un asco. Y ya se me olvidó. Ah, sí. Por lo de los hermanos. El tipo... Era super fan de las tortugas ninja. O sea, tenía una obsesión con las tortugas ninjas. Y este... Y me acuerdo que una vez le mostramos de que... Hentai de las tortugas ninja. Y se ofendió tanto porque estaba que... No puede ser. Son hermanos. ¿Quién hace esto? Y yo me andaba muriendo de risa este. Es un normie. Ah, no sé. Me... Me encantan esos momentos de choque cultural. I would never miss this. Pero sí. ¿Quién sabe qué fue de él? Estaba hablando con... A Mayrani el otro día. Sobre él. Dice que tuvo una... Is this an encore? Kind of. Dice... Dice a Mayrani que le fue bien en la vida. Ricitos de oro. Entonces... Qué bien por él. Qué bien por él. Así ya no lo voy a volver a ver en mi vida. Qué horror de persona. Me acuerdo que lo troleaba mucho. Lo troleaba mucho porque pues... Me caía mal. A todo el mundo le caía mal. O sea, golpeó a... Golpeó a uno de mis amigos. Así que no tenía... La razón de por qué ayudarlo. Pero me acuerdo que... Bueno, no. Esto es algo que hago como quiera. Que a la gente les doy de que... Información... Creíble, pero no creíble. Porque una vez estábamos de que... En una clase de este... De guionismo. Y estábamos viendo satiras. Sátiras, sí. Y yo le... No, él preguntó. ¿Qué es una sátira? Y yo le dije... Ah, es una criatura mística. Y estaba que... Ah... Ok. Y el tipo pensó que... Era una criatura mística... Por el resto del semestre. Sí, porque me acuerdo que ya había hecho eso... En la primaria. Cuando estábamos aprendiendo... Sobre la pasteurización... Y el Luis Pasteur. Y uno de mis compañeros... Me preguntó de que... Sebas, ¿qué es la pasteurización? Y yo le dije... Es el proceso en el cual... Le agregan pasto a la leche. Y luego la maestra preguntó... De que... Ok. ¿Quién sabe qué es la pasteurización? Y mi amigo contestó... De que... Ah, es el proceso en el cual... Le ponen pasto a la leche. Estaba muriendo de risa. No, gente. Es que es... Si ustedes... Si ustedes dicen... Es el proceso. La gente se lo va a creer. Nada más digan... Es el proceso. Y van a sonar tan profesionales... Que la gente les va a creer cualquier cosa. Es verdad, sí. Eras un culo. No, Lucho. No. Era inteligente. Era un... Era un shitposter... Antes de que sí existiera el shitpostero. Oh, no. Qué divertido. Hasta hoy en día... Hasta hoy en día sigo... Engañando a la gente con... Con mis estupideces. Por eso te pasó lo de Dalitas con... Fabuloso. No era fabuloso. Era Easy Off. Y al final no me pasó nada. Y me sentí tan bien ese día... Me sentí tan bien ese día... Porque ahí me hicieron un chequeo... En el hospital y toda la cosa... Y el doctor me dijo... Ah, no. Usted está súper sano. Y yo estaba... Ah, mira. Estoy tan sano. Es el proceso. Es tan buen argumento... Como el camino del samurái... Es... A través de la espada. No. Es que ustedes digan... Es el proceso. O sea... Expliquen algo... Diciendo... Empezando con... Es el proceso. Le van a creer cualquier cosa. Les van a creer cualquier cosa. Más tarde es así... Que dice... Sebas Abus y sube sus compañeros. Y chat. Miren. Si ustedes hubieran conocido a Ricitos de Oro... También lo hubieran hecho. Pero bueno. ¿Qué onda con esta pierna? Esto se ve horrible. Debería dejarlo así. No sé. No voy a cambiar el detergente... Para que la gente no sepa... Que consumiste. Pero ni siquiera consumí nada. O sea... Consumí vapores de... De lo que sea. A ver. Está rara esta pose. No sé cómo... Cómo hacerla. Pero bueno. Tiene como que una... ¿What? Tiene un tailcoat. Virgil tiene un tailcoat. Bueno. Es medio raro, pero... Ok. Esto está mal. A ver. Esto está mal. Esto debería... Debería tener una línea... Así... 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 No sé... Ya... Ya no sé qué es este dibujo. Luego lo arreglo con el color. No olvidenlo. Bueno. Tengo que poner mi... Mi sombrero. Está en pose de batalla también. Fueres en el proceso como se trata a la amiga de tu infancia Suena super oficial Siento que lo hice muy realista Siento que lo deberías ser más caricaturesco o algo No, Rakiox No Me sorprende que Lucho sabe que es Euphoria Lucho, ya no te volveré a ver con la persona que eres Has revelado tus niveles de poder, Lucho Ahora todo el mundo sabe de los niveles de poder de Lucho Ya no te puedes esconder Bueno, lo voy a dejar así y luego lo pinto ¿Qué pasó, IG? ¿Quién agarró el Pain Challenge extra? Yo, perdón Perdón, IG, lo agarré porque estaba checando si estaba disponible o no Pero sí, ahorita están en cooldown porque hay 17 Pain Challenges por hacer Entonces De Euphoria es la serie de televisión ¿Qué? ¿No hablan de la serie de Netflix? No, Lucho No puedes decir eso No puedes hacer el Option Select Ya sabemos Ya sabemos Ya sabemos que que tú sabes de Euphoria Ya no te puedes echar para atrás Es demasiado tarde Se hace como si no porque es es el que tiene más puntos de su canal En esos Pain Challenges yo te ya traeré los puntos para caquearlos Sí Sí, miren el lado bueno Una vez que se acaben los Pain Challenges les van a alcanzar para un Pain Challenge Sí, eso tiene sentido No sé, estoy cansado ¿Cómo veo la cara de Valdac? Ya ni me acuerdo de la cara de Valdac No lo veo Tiene una barba Creo Alguien pónganme un screenshot de Valdac Alguien ponga el video de hijos de la chingada Ese tiene que ser el mejor clip de Valdac Pero bueno Conoce Aquí vamos a ponerle su cabeza Solo hace un círculo barbudo Va Ok Espera, Valdac tenía barba de candado o nada más tenía barba Ya no me acuerdo Solo pone una oveco Ahí está Ok Más o menos Tiene como que es Así No, tiene menos barba O sea, sí lo tiene así Pero no Tiene cabello también A ver Ok Entonces Sí Tiene barba así Pero algo así Se ve raro de esa manera Bueno, no importa Luego lo arreglo Luego lo arreglo Nadie Nadie está pidiendo profesionalismo A esta cosa Alcanza para seis paint challenges Lordev ya está listo para Para canjear sus paint challenges Ni siquiera sé que es esta pose Ahora que lo veo Esta Esta obra de arte La que me estoy basando Está Bien mal hecha Tiene los brazos chuecos Pero bueno Creo que es ideal Para el paint challenge Ok No me pregunten Cómo voy a conectar esto Ok Vamos a cambiar aquí El brazo No complicando las cosas Más de Más de lo normal Así es el paint challenge Paint challenge Trata de complicar todo Vamos a ponerle ojos de enojado Porque todos tienen ojos de enojado En combate Ni siquiera parece Valdak Parece 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 más Aris Estoy peleando con Aris Nada más Pongo la barba así Y se convierte en Aris Que es el lucho Me alcanza Dos paint challenge Necesito que siga el arco Del oxo Con detreza Pobre treza A ver Hácelo así Así Es que Valdak está más Es como que barribón Creo A menos de que haya bajado El peso últimamente Algo así No sé No tengo idea Así Algo Luego averiguo No tengo idea Estoy cansado Ese tema Ni me voy a molestar A ver Cuántos paint challenges Puedo canjear Tengo más de 30k Wow Está bien Luego Luego Veamos como los puedes canjear Vamos a poner una pancita Así No sé No sé No sé Pero dice Las piernas Demasiado largas Pero bueno Parece que me estoy peleando Contra Mr. T Algo así No sé Ahora le tengo que hacer La gabardina bien A ver Es así Y luego está Hasta acá Y luego está la parte De dentro Parece una capa Eso está así Y unos 12 ¿Cómo podemos hacer Que se vea más Baldac Esco ¿Qué es? ¿Qué es lo que Hace a un Baldac? Ahora espera Tengo que terminar La espada De Dante Es una cosa así No voy a dibujar La espada De Dante Que flojera Que flojera Hace la espada De Dante Es como una Caja torácica Así Algo así No sé Una playera De Turs Baldac Los lentes Ah sí Baldac También tiene lentes Pero Baldac Tiene lentes Redondos Algo así Así parece más Parece más Baldac Pero le faltan Cejas O sea Así se parece A mi A mi maestro De De este De historias Hay un maestro De historias Que se llamaba Arcadio Esa clase Fue lo más Fue lo más Incómodo Del mundo Me obligaron A Me obligaron A escribir Tantos tipos De historia Y Creo que al final Terminé quemándolas Porque me Me daban Este Me daban Asco No sé ¿Qué pedo con tus maestros? Pues es que era parte De Era parte De la clase Y Pues tenía que Cumplir Con Con esas historias O sea Tuve que Escribir Historias De terror Comedias Dramas Pero también Hubo una historia Erótica Y yo estaba Que Batallé Tanto Con eso Lo del Saguardo No Lo del Saguardo Fue Fue Este El director De la carrera Este Fue Que Era un taller De De cuentos Y pues Desde cuenta No sé El tipo Estaba Encantado Con la lectura Y nos Hacía Escribir Un montón De cosas Y Hubo Una Por casualidad Tu propio Arcadio Le gustaban Los arcades Yo creo Porque Porque Una vez Se trajo Se trajo Todos sus juegos De Xbox A A clase Nos Hacía Que Entrar A Concursos De Historias Y yo estaba Que No No Quiero Me da Pena No sé Era Algo Muy Bueno No sé Era Incómodo Para Mí No 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 Es Como Cuando Saco Videos Para YouTube Porque Cuando Saco Videos De YouTube Son Cosas Que Yo Si Quiero Hacer Pero Las Historias Que Estaba Ahí Haciendo No No Las Quería Hacer Realmente Y creo Que por Eso Me Me Molestaba No sé Los Títulos De ¿Qué Dice Lord F Los Títulos De Tus Historias Deberían De Ser Así De Voy a Tus Profesores Ni A Tus Compañeros No Sé Pero Si Tengo Problemas Este Compartiendo Mis Trabajos Que Que Hago En Contra De Mi Voluntad Creo Que Es Eso Suena Ridículo No sé Es Como Es Como Voy a Subir Mi Tarea Al Internet Para Que Todo El Mundo La Vea Así Es Como Como Se Sentía No sé Que Opinen De Eso Morí Desperté En el Cuerpo De Un Venado Azul En Un Mundo Mágico Donde No Venden Anlitas Y Ahora Que Creo Que Eso Podría Ser Un Comic No sé Peguen Esos Títulos En El Discord Y A ver Si Agarro Uno Para Para Hacer Algo Y Peor Si No 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 Eso Si Sería Un Eso Si Sería Una Tragedia Sin Un Mundo Sin Macbuffins Eso Si Es Un Mundo Donde Yo No Quiero Vivir Pero Vamos A Terminar Este Dibujo Porque Tardando Amasiado Pero Si Este Si Alguien De aquí Es un Profesor Por Favor No Hagan Que Sus Estudiantes Suban Sus Trabajos Al Internet A Menos De Que Sus Estudiantes Estén Este Orgullosos De Sus Trabajos Porque Yo No Estuve Orgulloso De Nada De Lo Que Escribí Ahí Y Por Eso No Me Gusta Subir Mis Trabajos Al Internet Trabajos De Escuela Al Menos No Antoje Hace Rato Que No Como Un McMuffin Hace Mucho Que No Como Un McMuffin También Quiero Usar Un Azul Pero Este No No Se Me Hace Que Lo Voy A Tener Que Hacer Gris Vamos A Tener Que Hacer Estas Partes Gris Entonces Ahorita Va A Llegar Baldac Y Va A Decir Que Ese No Se Parece A Mi Hazlo De Nuevo Algo Así No Sé Frases Célebres De Sebas Algo Así No Sé Creo Estos Colores Se ven Raros A lo mejor Lo puedo Mezclar Así Para que Sabe Que Un Shading Shading Raro No 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 Estoy Metiendo Demasiado Esfuerzo No Necesito Mi Jugu ok casi no hago este stream porque me puse a escuchar música a rich, a monster that sounds like illegal shit, I'm gonna wait ok estamos jugando monster hunter, ahí con la stoic ya llegamos a rango 5 bueno, creo que por lo que dice, creo que ya está en rango 6 voy a sumir ya que no termino de pintar porque me piden cosas complicadas One Piece como que One Piece ¿por qué One Piece Jesus? de hecho no hubo capítulo de One Piece esta semana, ¿verdad? ya quiero que se termine este arco ya duró demasiado ya duró demasiado este arco de caído también siento que últimamente los arcos todos son son iguales Luffy llega a un país tiene tiene que un dictador o una cosa rara y y al final Luffy libera al pueblo o sea, Luffy es de que siempre lo ponen como que una especie de de este ah, ¿cómo se dirá? ¿cuál es la palabra que estoy buscando? rebelde o algo así ah, creo que sí lo voy a dejar este dibujo ya duró demasiado 35 minutos si, eso ya es demasiado tiempo para un reto Paint así que vamos a poner el título está mi pincel digo, mi pluma entiendo que algo me faltó pintar pero no sé qué a ver ¿quién me anda mandando mensajes? estoy pintando no me mandan mensajes ah, ni siquiera lo encuentro no sé Racky Ox diles que se callen jejeje Luffy es Bolívar el héroe Luffy Bolívar nadie se lo esperaba pero bueno vamos a ponerle el título a esta cosa sí y dejen de pedir dibujos de mí ya no sé tengan más originalidad o sea, siento que cada vez que hago un dibujo de mí la gente va a ver que ay, no es un este ¿cuál es la palabra? un narcisista que no lo soy de hecho cuando fue el cuando fue el Thunderstruck la gente la gente que escuchaba el Salticas me reconocía pero pero luego dijeron ay, no es que no me quiero tomar una foto con Sebas porque nunca veo fotos de él entonces creo que no le gusta que se tomen fotos o algo así no me molesta pero no me gusta verme a mí mismo no sé y lo digo porque más que nada porque siento que no soy fotogénico cada vez que me veo una foto siento que es algo horrible no sé por eso nunca nunca subo nunca subo fotos de mí si sale una foto de mí es porque alguien más la tomó se les digo pueden tomarse fotos conmigo pero no me las muestren una foto con Sebas solo soy un dude no soy nadie cuando ya tenga cientos de viewers ya pueden presumir contra que se sabe creo que no va a caer el el título saca que me sacó de onda eso en el thunderstruck que la gente sabía quién era yo es raro es raro como que vas a un lugar de conocer gente nueva pero ellos sabes quién eres es raro lo bueno es que siento que ya no va a pasar porque el sáldicas como que está medio muerto el sáldicas ya perdió perdió el valor creo que se murió no es ricardo anaya es sebas maldito ricardo anaya y es lo peor imita al sáldicas sebas pues tú cáele cuando quieras ahí está el canal abierto para ti alex y lo tiene que comprar poquimane para que reviva no no es eso es que ya les he contado ya les he contado el problema y ya no tiene solución les digo el sáldicas se va a morir eventualmente es este cuarto de los malos hábitos de gongo ahí quedó vamos a guardarlo vamos a ponerlo al discord el problema ¡Gracias!